¡Aplausos! Vamos a iniciar con las mañanitas en estas vísperas a la Virgen de Guadalupe. ¡Un fuerte aplauso a Nuestra Señora de Guadalupe! 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 ¡Gracias! 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 Y esas cosas fueron nuestras señoras que guardaron fe El grito de las mujeres Guarda el aplauso para Nuestra Señora de Guadalupe en estas primeras pañalitas En este momento entran los chinelos a hacer sorprenda a Nuestra Señora de Guadalupe En este momento los hermanos traen su ofrenda a Nuestra Señora de Guadalupe Signo, expresión de su homenaje a Santa María de Guadalupe Pues se disponen ellos para su primera pieza que ofrecen a Nuestra Señora de Guadalupe Sea bienvenida la hermana Petra, los chinelos que la acompañan Hacen un fuerte aplauso a ellos, a ellas Que esta noche se dan cita a dar homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe Nos disponemos a la primera danza que ofrecen ¡Gracias! 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 Música 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 Música